Bueno, en atención a unas denuncias que se han venido presentando de la Contraloría Municipal de Ibagué frente a los dineros o recursos de la Secretaría de Gobierno que no se han visto reflejados en el proceso de seguridad ciudadana en el municipio de Ibagué pues nos dimos a la tarea, se dio unas indagaciones y unas informaciones donde logramos determinar que la Secretaría de Gobierno invirtió más de 1.260 millones de pesos en apoyo a las diferentes entidades de seguridad del municipio. En eso en realidad vemos que si hubo una inversión, como Contraloría entraremos a investigar cuál fue el impacto y cuál fue el beneficio que trajo estas inversiones al municipio de Ibagué de igual forma encontramos que entre sus planes, digamos que entre el plan de seguridad ciudadana hay más de 5.500 millones de pesos invertidos en los cuales necesitamos y se supone que está en ejecución, necesitamos determinar cuál fue el impacto, el beneficio porque pues en este momento la comunidad manifiesta que hay un tema de seguridad que es delicado en la ciudad de orden público y pues la intención es entrar a determinar si esos dineros fueron directamente proporcionales a la necesidad que tenía el municipio de Ibagué en su momento. 5.000 millones de pesos para venderle seguridad a los ciudadanos y la gente se sigue quejando por el tema de la ola de atracos, subtos y demás que se cometen en los distintos sectores de la ciudad de Ibagué. Sí, es un tema de que los veedores, los sedios y las comunidades manifiestan que la proliferación de los consumos, de los consumos, de los cienes en los parques afectando a las comunidades, que esta protección, esta educación, esta formación, ese acompañamiento a esas personas que tienen esa enfermedad, por decirlo así, porque es una enfermedad el tema del consumo, pues cuando uno ve una inversión tan grande pues uno espera que el gobierno municipal haya prestado de pronto algún apoyo frente al tema. Doctor, otra denuncia que se hace por parte de los veedores ciudadanos es el tema de los dineros por parte de la sobretasa bomberil. ¿Cuántos fueron recaudados y cuántos fueron entregados al cuerpo? ¿Cuánto dinero fue entregado al cooficial de bomberos? Bueno, en este momento se supone que por tasa bomberil se recogieron más de 8.000 millones de pesos hasta el momento no tenemos la información de cuál fue los dineros trasladados a este equipo de bomberos. Vamos a hacer también un seguimiento a este ejercicio porque también tenemos una denuncia donde manifiestan que estas personas no tienen dotación, no tienen los implementos necesarios para poder ejercer su labor, por lo cual vemos que hay un dinero, unos recursos interesantes por más de 8.000 millones de pesos que fueron recaudados por tasa bomberil y tenemos que mirar cuál fue el destino de esos recursos. Para hacer claridad de nuestros lectores, ¿estos dineros se manejaron en el exsecretario de gobierno de la ciudad de IBA, que es el doctor Camilo González? Sí, señor, este es un periodo de 2016.